Muy buenas tardes, bienvenidos todos y todas a la explanada de hoy lunes, en la que vamos a empezar hablando de poesía, parece que no es un tema muy veraniego pero en realidad sí y además es una buena ocasión ahora que tenemos más tiempo libre para coger un buen libro como el que tengo yo aquí en mi regazo, los poemas eléctricos de un chico que seguro que os suena, Ramón Andreu. Últimamente tenemos a mucha gente que ha retornado a la explanada y el caso de Ramón me hace especial ilusión. Buenas tardes Ramón. Buenas tardes Mara. Porque estás haciendo un montón de cosas interesantes y a nosotros nos gusta ver cómo ha crecido el proyecto de Poetas en la Biblioteca. Sí señora, pues sí, no paramos, estamos muy contentos, llevamos ya dos años, dos temporadas con el proyecto de Poetas en la Biblioteca, ya sabes que nació un poco así de casualidad, son unos recitales mensuales que se realizan en la Biblioteca Municipal de Santa Pola, en la Casa de la Cultura y bueno, traemos siempre un poeta, una poeta y una actuación musical para amenizar la velada. Yo hago un poquito de presentador, showman, payaso, entertainment, que es lo mío, y luego hay vinito, coca en no sé qué, coca en no sé cuántos, de comida, de comida. Ajá, la verdad es que como bien dices ha ido creciendo, no sé si lleváis ya un año o más. Sí, sí, más de un año. Más de un año, pero este sábado es la fiesta fin de temporada. Este sábado es la fiesta fin de temporada, empezamos en febrero de 2017, pero este sábado 7 de julio va a ser la sesión número 12 y ya lo hicimos el año pasado de probar suerte a ver qué pasaba, hacer como una especie de fin de curso, fin de temporada, un poco así en plan escolar, orla, además. La orla, sí. Y salió muy bien, hicimos un micrófono abierto donde todo el mundo pudo participar. Invitamos a todos los poetas de la sesión, de toda la temporada, invitamos a todos los músicos de la temporada y luego siempre está el típico aficionado a la poesía, la típica persona asidua del público que se anima a leer un poema de Miguel Hernández, de Federico García Lorca, aquel que le dedicó su novio cuando ella era joven. Ah, mira. O producción propia, entonces es un poco abrir, abrir el show, abrir un poco la sesión a todo el público. Estamos viendo el cartel en el que podemos leer todo lo que nos acaba de relatar Ramón y una cosa que me gusta mucho que pone si no hay vino habrá otra cosa. Como que la gente no se preocupe, que si no hay vino siempre se podrá beber otra cosa. Esto es una cosa de nuestra querida Mariana. Está bien estar abierto a las posibilidades, claro. Esto es cosa de nuestra querida Mariana, que ha diseñado el cartel y bueno, lo ha dejado así un poquito abierto. Es San Fermín, pedimos a la gente que vaya un poco con la broma del blanco y el rojo, haremos poco con eso e intentaremos hacerlo a ser a las diez de la noche. Normalmente las sesiones son a las ocho y media que hacemos, los recitales. Al ser a las diez de la noche lo vamos a intentar hacer mucho más golfo de lo habitual. No me digas. O sea que ya va a ser ya un desparrano. También te digo que, a ver, que nos esté escuchando el concepto poesía y fiesta loca, no parece que vayan de la mano así en principio. Pues nosotros lo intentamos. A ver, los poetas, ¿una fiesta cómo concebís? Así como, yo que sé, por ejemplo... Sin parar de recitar, sin parar de recitar. Y siempre nuestro concepto, nuestra idea siempre ha sido intentar hacerlo distendido, intentar hacer unos recitales abiertos a todo el público, sin elitismos, intentando aportar calidad, poetas que empiezan, poetas consagrados, música variada. A veces llevamos flamenco, a veces llevamos cantautores, a veces llevamos rock, jazz. Entonces, esa es un poco la idea... Sí, golfa, estamos siempre con la broma de golfo, ¿no? Pero bueno, distendido, diferente. Sí que hay gente que hace recitales por ahí, como nosotros, de una manera más de pueblo, entre comillas, ¿no? Con el concepto bueno de pueblo. Pero sí que hay verdad que hay gente que cae en el elitismo y en el sitio. No has leído esto, no entres, o este tipo de cosas. No me digas. Hay como una especie de examen, te diría... Tú no sabes quién es la Pizarnik, igual te miran así de reojo malamente, así de soflayo, y esas cosas. Es que es un submundo bastante particular, con unos códigos a veces curiosos. Entonces nosotros, aunque no hayas leído a la Pizarnik, puedes venir, no sepas quién es la Pizarnik, no pasa nada. Y intentamos hacerlo, ya te digo, con la mayor calidad posible, pero abierto, divertido. Yo siempre hago chascarrillos, chistes, salidas de tono, sin intentar ofender a ningún colectivo sensible. Pero bueno, intento hacer un poquito de humor. O venís arriba, ¿no? Lanzas unos versos alejandrinos, por ejemplo. Exacto. Intentamos meterle el humor correspondiente para que la gente diga, mira, he estado ahora y cuarto, escuchando poesía y escuchando música. Y me lo he pasado bien. Esa es la clave. Es verdad, y es importante, como bien dices, haces hincapié y tienes toda la razón, en el elitismo, que conviene ir acercando la poesía a la gente que habitualmente no la ha leído, por las razones que sea, y que vean que es algo alejado de lo que son nuestros ambientes tan solemnes y tan cerrados. Yo siempre digo lo mismo, si esto fuera un proyecto en un bar, donde un grupo de amigos nos juntamos, el colectivo de poetas alcohólicos anónimos, y entonces leeríamos lo que quisiéramos, y entonces daríamos derecho de admisión y este tipo de cosas. Pero al hacerlo en un sitio público, al recitarse en un sitio público que nos prestan el espacio y su tiempo y todo su trabajo, el cartel, la promoción, ya que es un sitio público, intentamos hacerlo lo más abierto posible. Y lo que me gusta del micrófono abierto, por ejemplo, es que la gente a lo mejor en un principio se echa para atrás por el tema de la vergüenza, porque él pudo... Solo viene a mirar, como dice, solo vengo a mirar. Sí, un poco de boller, pero luego, al ver la dinámica que se establece y el clima distendido, como bien dices, pues se anima, se anima a leer sus cosas. Se lanzan a la piscina, aunque esté vacía, les da igual. Oye, y eso hace mucho también por, pues no sé, por la autonomía de cada uno, ¿no? Estamos intentando también... Su vista en escenario también tiene su aquel. Estamos intentando también hacer cantera, tenemos muy buena relación con una asociación cultural que hay en Santa Puebla que se llama Millorar, que es una asociación que está centrada y focalizada con el tema de las manualidades, del arte, la pintura, pero también tienen un taller de poesía y de allí han salido, de ese taller de poesía que lleva Milagros Román, la poeta Milagros Román, han salido varios alumnos que luego han venido a nuestros recitales como poetas invitados. Entonces, es un poco la idea abrirlo a la gente que empieza, a la gente que tiene curiosidad, a la gente que le gusta la poesía pero no sabe por qué o no sabe qué le gusta. Y esa es un poco la idea. En esta ocasión, este sábado, ¿la música a cargo de quién correrá? Pues es sorpresa. Ah, es que todo es sorpresa, claro. Claro, sorpreis, sorpreis. Yo estaba a ver si te pillaban un renuncio o no. Mira, te puedo adelantar, una amiga cantautora nuestra que ya ha venido un par de veces, Ana González de Elche, ya nos ha confirmado que viene. Y alguno más ya casi, que está medio confirmado, pero lo vamos a dejar así de sorpresa, hace un pequeño adelanto, pero sí, algunos de los músicos que ya han estado en las dos temporadas y sería bonito, sería bonito, desde aquí hago el llamamiento, que vinieran músicos, que se pongan en contacto con nosotros con Facebook para avisarnos por si necesitan algo técnicamente, pero músicos que no han venido nunca ni nos conocen en persona, que se animen y vengan. El año pasado Ana González fue un caso así. Ana González se presentó ya con su corratita, con su guitarra, con su chalequito. Oye, ¿puedo participar? Que os he visto en Facebook. Yo, pasa, pasa. Por favor, qué alegría, ¿no? Y la muchacha se hizo tres canciones y todo el mundo ha encantado con ella y luego ya la invitamos como cantautora invitada. Entonces es un poco la idea, que está abierta a lo que quiera venir. Tenéis previsto continuar la temporada que viene, imagino, pero hacéis parón en verano. Hacemos parón en verano, Santa Pola es cultura, pero Santa Pola también es playa y también es turismo. Sí, claro, es inevitable. Y también es mucho calor. Bueno, entonces, para evitar lipotimias y tal, pues en julio y agosto... Bueno, pues vamos a decir que la biblioteca está acondicionada. Vamos, perfectamente. Y dispone de aire acondicionado. La biblioteca está acondicionada perfectamente, pero sí que es verdad que si nos metemos 80, 90 personas a escuchar poesía en agosto, pues igual, ¿me entiendes? Claro, igual. Un hotel que está con el pai pai, ya sería poesía con el pai pai. Yo soy muy de abanico, también te digo. Nos pegamos un pequeño descansito. Bueno, también merecido. Merecido descanso. Esto siempre se dice. Siempre se dice lo de merecido descanso. Aunque no sea verdad. Es como marco incomparable, van juntos. También lo dicen de los reyes, merecido descanso, como si trabajaran. Entonces volveremos, como en Santa Pola también el tema de las fiestas son a principios de septiembre y es un poco complicado en septiembre reactivar la cosa, es muy probable que volvamos en octubre. No me digas. Sí, porque en septiembre está la vuelta al cole, que si los talleres de inglés, los talleres de cerámica, que si me apunto al gimnasio. Los coleccionables del kiosco, que siempre salen otra vez. Estamos, toda la liturgia de septiembre es un poquito complicada, entonces me imagino que a finales de septiembre, finales de octubre, perdón, finales de octubre se volverá. Y la idea es seguir y luego también me gustaría comentarte que hemos, dentro de lo que es el ciclo de Poetas en la Biblioteca, hemos activado un proyecto muy bonito que se llama tríptico y poético, que son unos pequeños trípticos de papel donde estamos dándole la oportunidad a poetas que vienen a recitar con nosotros, pero que son inéditos, que nunca han publicado en papel. Entonces les hacemos un tríptico con la portada, la biografía, cuatro poemas, o así el gesto siempre del tríptico. Sí, que es como un acordeón, ¿no? Vale, entonces es una cosa que no cuesta mucho dinero de hacer, no cuesta mucho tiempo de preparar, pero los poetas se van encantados en su casa. Se van contentos, ¿no? Se van súper felices. Fírmame el tríptico, vienen allí, recitan, firman el tríptico. Pues eso es una buena idea, ¿eh? Hemos hecho ya tres entregas. En la primera participó Toño Magaña, de Santa Pobla, mexicano santapolero. En la segunda... Madre mía, en Santa Pobla hay gente de todas las nacionalidades, eh, cuidado. Sí, 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 yo te contara. En la segunda, Rosa Aldeguer, Miñarro, Santa Polera. Y en la tercera, Ágora Reis, Alicantina. Y en octubre, nuestra intención es que se sigan sacando los trípticos, el tríptico número cuatro, el tríptico número cinco, y el día de mañana, quién sabe, si son muchos, si se puede sacar un librito, una revistita, una recopilación o algo así. Un poco que se note el carácter y la idea que nosotros tenemos de apoyar a los poetas que empiezan. Poetas inéditos, poetas que no tienen nada publicado. Pues la verdad es que me gusta, me gusta mucho esa idea de plasmar en papel algunos de los poemas que se recitan. Estoy aquí ojeando tu libro. ¡Oh, Dios mío! Que dan pocas copias ya, eh, que dan pocas copias. Es que he hablado antes de él y tenía que mencionarlo. Veo que eres muy dado a dedicar los poemas, eh. Sí. La mayoría, de hecho, están dedicadas y no estoy ofendida ni nada porque a mí no me hayas dedicado ningún poema. No parece, pero tú estás... Pero bueno, no pasa nada. Estás en espíritu. Ah, vale. Pero bueno, como tú ya eres una poeta semirretirada. Yo sí, la verdad. Algún día hablaremos de mi trayectoria. El tema de dedicar poemas, hay poemas a amigos, pero también... Tienes muchos amigos, eh. Hay muchos poemas dedicados a poetas porque en realidad cuando les plagio, cuando les robo, cuando les usurpo su identidad... Te inspiras, pues digo, mira, sí, llamemos la inspiración. Claro. Pues entonces cojo y le digo, bueno, pues le pongo dedicado a tal, Ramón Mascoñana, Joaquín Juan Penalba y Ciar Mínguez y quedo estupendamente. Pues claro, si tu ahijado poético te dedica a un poema y aunque te robe, pues dice, pues mira, me lo tengo que comer con patatas porque... Claro, ya no le demando. Me ha robado, pero... Me ha robado el corazón también. El chico ha tenido el detalle de ponerme ahí en la dedicatoria. Así que si es un poemario, este pues ya lo hablamos cuando vine a presentarlo y en el que estamos muy contentos. Hemos hecho cuatro presentaciones, hablo en los magia estático, las he hecho yo, pero bueno, hemos hecho cuatro presentaciones. Como si fuera todo un equipo el que va contigo. No, tú, es verdad, tú date ínfulas. Santa Paula, Cartagena, El Chalicante y muy contentos. Hemos hecho poquitas copias para no arruinarnos económicamente. Están todas vendidas ya casi y bien, ya estoy pensando en el siguiente. Es que yo ya, cuando ya se materializa en papel el libro, ya estoy pensando en el próximo. Oye, le digo una cosa inquietante así, pues echando un vistazo y ahora estamos en verano y tú pones en un poema tuyo, un verano tan triste como cualquier otro. Es que no te gusta el verano, Ramón. Sí, no me gustaban los veranos. Ahora ya sí. Estoy transformándome, pero... Es que la edad, ¿eh? ¿Cómo hace que cambies? En ese poema dice... Bueno, la edad de las circunstancias también. Huyendo del mar, del sol, de la playa. Y tú de Santa Paula, ¿eh? ¿Cómo reniegas? Y entonces estábamos más con el rey, sí, es que a mí me gustan más las cafeterías, el humo... Ya no se puede fumar en las cafeterías. Entonces, por eso, el poema hacía broma con eso, el humo desaparecido de las cafeterías. Yo buscando el humo desaparecido que no está. Es verdad. En fin, pero la ciudad, la urbe, el asfalto, yo buscaba eso. Pero ahora, oye, quién sabe, mira, miro tropical, aquí... Pero es que te gusta sufrir, ¿eh? Me deja llevar. Porque si todo el mundo huye del asfalto de la urbe ahora en verano con el calor que hace... Se van a llevar. Tú vas a la contra. Sí. Entonces, sí, me gusta. Como soy los poetas, ¿eh? Sí, sí, somos terribles. Entonces, ya te digo, de momento me estoy... Igual me vuelvo poeta surfista o me vuelvo, no sé. Mira, pues la camiseta ya apunta maneras, ya. O sea, medio hipster, pensionista, no sé. Hipster, pensionista, me encanta. Daría bien. Esa es la idea. Esa es la idea, ¿no? Me ha gustado, que lo has mencionado antes, y yo estaba abarruntando la idea, que había que vestirse o llevar algo blanco y rojo en honor, en homenaje a San Fermín. Sí. Mira, yo voy un poco hoy, bueno, no llevo mucho blanco, pero rojo llevo. Perretes. Es que me gustan los perretes. Me gustan los perretes, lo sé. Pero no sé si sabes que para San Fermín, para el chupinazo, se está difundiendo una campaña de que las mujeres vayamos de negro. ¿Esto lo sabías? No lo sabía. Pues mira, ya te he informado yo. Pues sí, pues lo del... Como apunte. Como crítica a la manada. Me parece muy bien. El sábado 7 es San Fermín, entonces hemos hecho la toma de, bueno, pues el que quiera venir con un poco de rojo, un poco de blanco. Yo ya tengo mi indumentaria preparada. Ah, sí, pero vas a parecer un poco zippy-zape. Sí. Bueno, te falta zippy o zappe. Un poco zippy, un poco zappe, un poco también filemón. Estoy ahí en the middle, en the middle of nowhere, pero vamos a pasárnoslo muy bien con el toque sanferminero chupinazo y le vamos a dar un toque también humorístico. Y el que venga de blanco y rojo, pues a lo mejor tiene algún pequeño añadido, ya veremos qué hace. Fíjate qué conexión Santa Pola-San Fermín, ¿eh? San Fermín. Nadie nunca lo había pensado que eso pudiera llegar. Y también tengo que decir que lo de hacer el recital a las 10 de la noche es a pesar de, por culpa de, gracias al fútbol. Uy, demasiadas palabras, me estás liando. El fútbol. ¿Qué queremos decir? Pues que a las 8 hay partido, pero no va a jugar España. Qué lástima, pero si es que, oye, como te gusta hacer sangre, ¿eh? No sé si os habéis enterado. No pasa nada, chicos, la vida sigue chica. Pero no sé si os habéis enterado que no va a jugar España. Sí, sí. Entonces. Nos hemos enterado. Con previsión, por previsión de que a las 8 de la tarde iba a estar jugando España. Érais optimistas, ¿no? Igual no venían ni el Tato. Claro. Pues el famoso Tato, que no viene nunca a los sitios. Entonces dijimos, vamos a ponerlo a las 10 de la noche, lo hacemos más golfo y tal. Va a haber un Rusia-Croacia, oye, que el que es futbolero no se pierde ni la liga rumana. Ya, eso es verdad. Pero que eso, después del Rusia-Croacia... Pero que igual el orgullo patrio ya no podemos sacarlo. Después del Rusia-Croacia, cervecita, duchita, os venís a la poesía, sábado, 7 de julio, a la día de la noche, la biblioteca, y lo vamos a pasar muy bien. Pues ahí queda dicho, nos sumamos a la invitación de Ramón. Muchas gracias, amigo, por haber venido a La Esplanada. A ti. Y por haberme traído de nuevo este libro. Te lo vas a tener que leer, lo siento, lo siento. Me he leído ya la dedicatoria. No es obligatorio, pero yo que tú me lo leerías. Pero me voy a esperar a que saquen la película, ¿sabes? Porque es complicado, ¿eh? Me hay presupuesto. Yo te digo yo que un cortometraje, a lo mejor... Oye, nunca se sabe. Un corto así pseudo extraño, biográfico, igual, no sé. Algo muy raro puede salir de aquí, también te digo. Sí, me voy a hacer influencer. ¿Ah, sí? Sí, me lo estoy pensando. Oye, esto tiene un tema, otro día te vienes y lo hablamos. Poeta, poeta influencer, creo que te da más dinero. Bueno, hay bastantes poetas influencers, ¿eh? O sea que es un nicho que está ahí. Sí, sí, existe. Existe. Bueno, pues entre que llega tu faceta de influencer, te veremos el sábado como maestro de ceremonias, MC. Y te espero. Estoy muy de Millennial, MC. Y ya está, no se me ocurre nada más. Sí, hopero. Vas a estar allí, vamos. Vas a estar allí. Sí, no me queda otra. Te speaker, también se ve. Estoy muy Millennial también. He sentado payaso. Es que me estoy haciendo joven por momentos, ¿eh? Te veo. Te veo, te veo. Bueno, y yo te veré, te veré el sábado. Muchas suerte y muchas gracias de nuevo por estar aquí. Nosotros vamos a tomarnos nada, un breve descanso y enseguida volvemos en la explanada. Gracias por ver el video.